Me gustaría, no sé si tenemos por ahí para poder escuchar o si no lo podemos buscar A ver El presidente de la nación, ayer dio una entrevista Sí A la periodista Úrsula Vargas Sí En FM La Patriada, donde hizo una autocrítica Sobre el tema Vicentín Lo tenemos, ¿querés escucharlo? Vamos a escuchar al presidente de la nación Ahí lo vamos a escuchar Son tres audios Pero puntualmente creo que el que vos querés escuchar es este A ver Miren, a mí me preocupa que Vicentín Este... Que esté pasando lo que está pasando Porque es la primera exportadora de las ginocesas del país Y es una empresa muy importante en un mercado más importante aún Y me dice, ah, sos un chavista que quiere expropiar Si yo quiero expropiar, me expropio una empresa de quiebra Es propio, una que esté floreciente Una cerealera floreciente Para que yo estoy tratando de preservar En ese mercado, que es el mercado Un mercado absolutamente vinculado a la alimentación Estoy tratando de preservar la continuidad de un operador Que no solamente ha dejado colgado al banco noción A muchos bancos, a productores, a trabajadores Estoy tratando de preservar un operador muy importante para la economía argentina Y para que eso no se siga transnacionalizando Yo no tengo ningún problema con los tendencias extranjeras Lo que digo es que la inteligencia nos recomienda Que el Estado Nacional tenga una empresa de referencia En un mercado de esa naturalidad Es una sentencia ahorita Cuando yo miro para atrás Y digo, ¿en qué hice mal? Digo, bueno, no, el tema estuvo aquí con el tema de Vicentín Porque yo creí que la situación Estaba mucho más asumida la situación de crisis Y que todos cuando yo anunciara que el Estado iba a ayudar a recuperar a la empresa Iban a salir todos a festejar Porque estábamos recuperando una empresa importantísima en la Argentina Bueno, todos se pusieron cuando... No me pasó eso, nadie festejó Empezaron a acusarme de cosas horribles Pero dije, bueno, ok, vamos a ver Si tenemos una solución mejor a la que yo propongo Tráigamela, sigo esperando Sigo esperando Bueno Bueno, la verdad es un muy buen análisis El que hace el presidente Con el detalle de que Él no es un analista, ¿no? Claro Es un presidente Claro Este... Me... Me llama la atención A ver... Alberto Fernández tiene como atributos fundamentalmente Es un hábil declarante ¿No? Sí, claro Casi podemos decir... No digo que es... Es uno de sus grandes atributos Sí, la rosca del palacio también Su vínculo con los periodistas Con los dueños de los medios El mano a mano con los periodistas El debate televisivo La... A ver... Es un... Es un jugador en términos futbolísticos Un baldocero Claro ¿No? Un baldocero Un enganche Busca la falta El tiro libre Bien Este... ¿No? En esos términos Bien La declaración esta O es Una declaración Poco feliz Del de presidente Digamos Más allá de que el análisis Porque insisto El análisis Podemos decir que es correcto Lo que... Hay un pequeño detalle ¿No? Acá el Alberto Fernández No es un analista No es un observador de la realidad No es un comentarista No es un... No sé No es un conductor De un programa de radio Un periodista Las frases que hizo Carrera es Pensé que me iban a aplaudir ¿No? Ahí... Yo lo que denoto ahí es... A ese punto quería... Quería... Por favor O es una declaración Poco feliz Del presidente Que tiene como antecedente Ser un hábil declarante O... O el presidente Con todo el respeto Porque es una figura muy importante El presidente no conoce El país que gobierna Porque si él pensaba Que iba a ir Con la principal empresa nacional Del agronegocio Que es el corazón De la elite económica En los 200 años De historia argentina Y lo iban a aplaudir Si él realmente pensaba eso Yo creo que es una declaración fallida Yo creo que él no piensa eso Yo pregunté a los... Pero yo estoy interpretándolo Sí, yo pregunté... Sí Si él pensaba eso, Adrián Sí Que él iba a tomar la decisión De Vicentín Sí Y que al otro día Lo iban a aplaudir Además Él habla ahí De un todo Cuando dice Todos me dijeron cosas Tremendas Sí Bueno Si él pensaba que le iban a aplaudir Yo creo que El presidente No conoce el país que gobierna Sí Vos sabés que ahí Si no, no puede tener Ese tipo de razonamiento Estás marcando un punto Para mí central Del análisis que hace Alberto Fernández De su propia gestión En el caso de Vicentín Cuando él dice Y todos salieron a criticarme Ahí es un tema Por eso que todos Bueno, por eso Depende del día al que sintonizás El canal de televisión Que ensintonizás El diario que lees Me dejaron hacer un asterisco Y después te escucho tranquilo Sí Nosotros si querés Lo podemos llamar Le podemos decir Juan, si podemos llamar A los chicos de Proyección Sí A Manuel Zunino O a Santiago Giorgetta Sí, que tiene altos niveles De aprobación Sobre todo en el área En la provincia de Buenos Aires Tiene Alberto Fernández Tiene niveles de aprobación altos No, no El tema es Vicentín El tema es Vicentín Hasta donde yo sé Y llamemos a los chicos De Proyección Después seguramente Debe haber otro estudio Opinión Pública Hasta donde yo sé El tema Vicentín Era un tema donde La opinión pública Estaba bastante partida O sea Era un tema grieta Sin Y esto es lo que Sin ninguna campaña Oficial explicando Por qué era importante Eso, Pial Pero nosotros lo dijimos Sí, lo dijimos nosotros Lo dijimos nosotros Nosotros lo dijimos Sí, sí, pero nosotros No el gobierno Nosotros lo dijimos ¿Están los votos? Nos preguntamos Ah, ¿están los votos? Ve, ¿están el relato? ¿O qué? No, no hubo narrativa No hubo narrativa No hubo explicación Bueno, y si no hay narrativa No hay relato Daniel, lo hemos dicho Muchas veces acá Alberto Fernández Se pasó los últimos 40 años de su vida Haciendo política En los salones De Lafayette Por no decir En la rosca de salón O del palacio ¿Vos pensás que un tipo Con la experiencia Que tiene Alberto Fernández No sabe que es necesario Alfombrar el camino Antes de Mencionar en público La palabra expropiación? ¿Vos pensás que la puesta En escena Que incluyó a la senadora Fernández Agasti Muy consustanciada Con Cristina Fernández Es una de las dos Tres figuras del Senado Más Más consustanciadas Con Cristina Fernández Que asignarle A Fernández Agasti El proyecto De expropiación Fue un acto De generosidad En un momento En una En una Este Presentación Donde se mencionó La palabra expropiación Te cuento un infidel Perdón Te cuento un infidel Yo tengo la sospecha De boicot Es decir Del famoso Auto boicot Es Bueno Presento esto Porque sé que no va a funcionar Que impulsó él Bueno Pero la presentó él Entonces en definitiva Yo presento una iniciativa Que sé que no va a caminar Ah Este Bueno Tengo información De que está llegando Pero bueno No sé si querés seguir con Vicente No Anoche pregunté Por qué había usado el término Esa expresión de Hice Hice algo mal Que fue No No Digamos Bueno La frase que usó Respecto de Pensé que me iban a aplaudir Y todos me criticaron Ni demás Y otra cosa Y otra cosa Que me parece Merece ser Analizado Con un poquito más De frialdad Es Utilizar El término Chavista En términos Pesorativos Pesorativos Sí, llamó la atención ¿No? Porque él mismo Ponderó a Chávez No hace tiempo Me parece que eso Eso debiera De ser analizado Un poquito Con más frialdad El proceso del chavismo Sí En Venezuela Es un proceso Que hay que Me parece que merece Venezuela es un Es un expediente Que merece ser analizado En la profundidad En la complejidad Que implica El rol de Venezuela La historia de Venezuela Lo que pasa en Venezuela Lo que pasó en Venezuela El liderazgo de Chávez Y Chávez que por otro lado Fue muy Muy generoso Si hubiese existido Chávez No sé si hubiese existido Néstor Giro No, bueno Eso te iba a decir Chávez fue muy generoso Con Y esto lo dijo siempre Cristina Cristina lo pondera mucho eso Claro Que fue muy generoso Con esa etapa inicial De Néstor Giro Y Alberto Fernández La idea de utilizar La idea de utilizar El término chavista El término chavista Despectivamente O para descalificar Sí Me parece que Es algo Que Para A ver cómo decirlo De un modo elegante Deteriora el debate Sí Digamos Bueno mira Daniel Lo disminuye el debate Y otra cosa Lo peligroso De hacer propio El lenguaje Del adversario Claro Porque los que utilizan El término chavista Para descalificar No son los integrantes O la mayoría Para ser más justos De los integrantes De la coalición Que gobierna Si no son los opositores Cuando te referís Al adversario ¿En quién estás pensando? Al adversario Juntos por el cambio Ah Ok No está bien Está bien Por vista que en política A ver me llega información Bien A ver Me llega Decime Me llega mucha información Breaking news Opa ¿Panto? A ver Sí me está llegando Me está escribiendo en este momento Alguien que Bueno Me está llegando Tremendo En relación al tema Le pregunto a uno Que sabe Entre los cuales No me encuentro yo Mucha gente Me dice Che vos que sabes Yo de esto no sé nada Mi primera respuesta No sé nada Bueno Digo ¿Qué sabes del viaje De Mauricio Macri? No pero Le pregunto a uno Que sabe en serio O sea que Que conoce Los meandros del gobierno Me Sí Me dice ¿Negocios personales Con cartes? Sí claro Tiene Sí Y va Va en línea Lo que vos decís Es un argumento A tu favor Y temas De la derecha Sudaca Piñera Bolsonaro Duque Moreno O sea El geto ideológico Se reúnen a conspirar Y sí Pero así lo abierto El gobierno argentino Venezuela Sí Sí Así lo abierto Igual No es un Me olvidé de la calle Dice Claro La calle Que es El próximo A ver Con la excusa del fútbol Daniel Con la excusa del fútbol Se ha hecho mucha política En el mundo Los últimos Los últimos 30 40 50 años ¿Sí? No es una novedad Que el fútbol Se ha utilizado De hecho Fíjate lo que ha ocurrido En América Latina El propio Cartes Provino del fútbol Macri provino del fútbol La calle Está muy vinculado También al negocio Del fútbol Y tiene gente Vinculada al negocio Del fútbol En su entorno Es decir En América Latina Pero también en Europa Y en el mundo El fútbol Es un actor político Importante No digo determinante Pero importante Ahora bien ¿Por qué Macri La primer movil internacional Que hace Y lo comentamos acá Nos estamos repitiendo Pero bueno La primer movil internacional Que hace Es hacerse nombrar Al frente de la Fundación FIFA Porque eso le permitía Sacarse fotos Como la que se sacó ayer Esa excusa Es la que le permite Ir a recorrer Palacios de gobierno Reunirse con mandatarios Y sacarse una foto Con un mandatario Cuando Fíjate Por efecto del confinamiento Alberto Fernández Los tiene que ver Por televisión Y al mismo tiempo En esas reuniones Telemáticas Del Mercosur O del grupo De América Latina Y demás Alberto Fernández Se considera A sí mismo Un rara avis Con lo cual Pone Del margen De enfrente A todos los gobiernos Que son los gobiernos De la derecha Sí Pero son los que están Gobernando hoy En América Latina Y eso, perdón En un momento Donde a Argentina No le sobra nada En términos de apoyo Internacional Puede creer Que te va a acompañar Macron Sí, bueno Te va a acompañar Un ratito No, pero Europati No te hace Me llega más información Sí A ver La palabra Chavismo Es un insulto De la peor derecha Más allá Del liderazgo de Chávez Y me agrega Esta persona Que me parece Que algo tuvo que ver Con esto Sin Hugo Chávez No hubiera habido Gobernabilidad En el año 2004 Por la cuestión energética Digo para entender La cuestión De Chávez Ya sé que Todos los Los colegas tuyos Los periodistas Están todos seteados Como para Este Demonizar Al proceso Venezolano Es un todos Un tanto Un tanto Injusto Es como La mayoría Es como Todos me criticaron De Alberto Es como Todos me criticaron Ni siquiera los medios Ni siquiera los medios Que están a la izquierda Del espectro comunicacional Sí Asumen la Asumen la complejidad Del proceso venezolano De un tanto De un tanto